Esta vez vamos a reaccionar a un video súper interesante que tenemos, que nos lo recomendaron, ¿no? Sí, nos estuvieron recomendando mucho la nueva canción de Cied, Gracias, Anlo. Vamos a ver, me imagino que es una dedicatoria, obviamente, a Anlo, el presidente saliente de México. Ya se aproxima septiembre y sabemos que en septiembre pasan cosas muy importantes, específicamente este año, que es la celebración del Día de la Independencia de México, por un lado y por el otro lado, pues se recibe un nuevo gobierno, ¿no? Sí. Vamos a ver esa transición entre el gobierno Anlo y Claudia Sheinbaum. Mira que cuando recuerdo que Anlo baja y ya deja el poder, yo siento como esa nostalgia, como esa tristeza. El tiempo pasó muy rápido. Sí, o sea, este año que hemos estado ahí ha sido muy bonito todo. Sí, muy chévere. Como que ya se baja y yo siento que a algunos mexicanos, como que se les va ese papá, esa persona, que es esa admiración que siempre han tenido, hacíanlo. Me parece que ellos van a quedar como muy tristes. Yo siento como ese dolor. Sí, yo siento como ese dolor con ellos. Claro, es lógico. O sea, sí, la costumbre y también todo lo que ha hecho él por su pueblo, pues hace que la gente le hubiese cogido cariño. Y pues aunque de pronto las personas que están cerca de la chingada, que es donde va a ir a pasar sus días de jubilación, pues van a tener de pronto más contacto con él, pues ya no va a ser lo mismo. Sí, todo cambia. A pesar de que de pronto Claudia Sheinbaum vaya por la misma línea de halo, pues no. No es igual. No es igual. Nadie, o sea, no es lo mismo. Son personas distintas, son mentes distintas, formas de ejecutar distintas. De pronto no se sentó en una parte, ella se va a centrar en otras partes, pero pues sin descuidar las otras también. Yo sé que ya lo va a ser bien, pero pues también da como esa nostalgia de que ya se va. Y lo peor es que ya en junio, pues hacíamos cuando ya ganó Claudia, pues decíamos, ah, bueno, chévere, pues ya ganó Claudia, pero todavía falta tiempito. Y eso ya fue hace poquito y ya. Sí, ya los días van pasando, chicos. Ya los días van pasando. Por ahí vi un meme. Diz que ya faltan siete días para que en Olímpica Estéreo se escuche. Desde septiembre, desde septiembre, que hoy llega diciembre. Sí. Me acuerdo de eso, sí pasa, pero bueno. Bueno, vamos, vamos a ver con el video. Vamos con el videíto de gracias a lo del canal de Cien. Bien, recuerden que si quieren ver este video sin interrupciones, pueden dirigirse directamente al canal. Los invitamos que vayan y se suscriban al canal de Cien en YouTube y al de nosotros como arrobaasprilla924 en YouTube también. Bueno, antes de empezar el video, vamos a enviarle un saludito enorme y un abrazo muy fuerte a Alexa Johnson, que fue la persona que nos estuvo insistiendo como que reaccionáramos a esta canción nueva de Cien. Gracias. Por ahí también hubo otra personita que nos había dicho con anterioridad, que nos dijo Víctor Manuel. Nos dijo, hola, les recomiendo a que reaccionen a Cien dedicándole su última canción de Anno. Vamos a ver esa última canción y esa canción que va a llenar de nostalgia a más de uno aquí. Espero que se queden hasta el final del video. Te siento motiva. Claro, vamos a ver. Muchachos, aquel día estuvimos haciendo un en vivo donde Lucy estaba cantando. La verdad que pedimos un poco de disculpas, pedimos disculpas, porque Lucy, la verdad, yo no sabía que estabas así enferma. O sea, no, pero disculpas, no, porque igual, primero. Hiciste mal en haber aceptado el reto de hacer el en vivo cuando te sentías así mal. Hoy, desde ese día no volvimos a grabar hasta hoy, lunes. Sí, eso fue el jueves de la semana pasada. Es que fui, la verdad, me sentía, el cuerpo lo sentía súper, súper mal. O sea, yo sé que muchos ya dicen, pero es que Lucía vive con gripa últimamente. Y sí, es verdad. Ya me está preocupando mucho porque ya casi cada semana de por medio ya estoy con gripa. Yo es que esta vez no era como gripa, sino es que da un borrado, o sea. Pero mira que ayer se me quitó el malestar del cuerpo y la fiebre. Y hoy ya me está doliendo la garganta. Pero es que antes de anoche me quemabas. Me tocaba poner una coquilla en el medio para que no me quemaras. De la fiebre, chicos. Así que, chicos, bueno, vamos con el video, pues. Bueno, entonces vamos con CIEG. No quiero pasar a la historia como un buen presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde el grupo de historia hasta el actual. Y quiero pasar a mi historia como un buen presidente desde el momento. Bendición. Duele saber que no hay marcha atrás, que tu tiempo termina y se va. Y aunque queramos ya no hay opción, millones queríamos reelección. Gracias porque al adulto mayor le devolviste un poco la esperanza. Le diste un mejor bienestar y aunque fuera poquito llenaba su panza. Se queda así. Wow. No, empecemos hablando de esa intro que hace CIEG. Yo creo que siempre lo he repetido mucho. Y una de las frases que más me marcaron a lo largo de todas las reacciones como tal a Anglo y a su política es la frase que dijo delante de todo el Congreso en México en la que hizo referencia a que la historia era la que lo juzgaría como tal a él. Eso me quedó marcado de por vida, yo creería. Y es algo que trato de replicar mucho y decir mucho porque es muy cierto. Muchas veces, o sea, al final ese es el único método que realmente es válido la historia porque ella es la que nos cuenta realmente qué fue lo que pasó. Y al decir estas palabras cuando recién le están dando un cargo tan importante como lo que era la presidencia en su momento, pues es un llamado al compromiso muy fuerte. Es que él mismo se comprometió. Exacto, el mismo está dando bien a que lo juzguen si llega a ser algo mal al decir estas palabras. Entonces, como que si tú eres capaz de decir esto es porque realmente tienes proyectado cosas muy buenas y sabes que las puedes lograr. Entonces, es algo muy bonito. Además, miren que otra cosa que me gustó mucho de Anno y que comparto con él, aunque, bueno, por un lado y por el otro no. Digamos que por un lado, yo creo que el tema de la reelección, como lo dice Anno, pues no es necesario, ¿sí? Porque si tú, o sea, si tú vas a hacer las cosas bien, no necesitas más de cuatro años o seis años que es lo que dura el gobierno en México. Si tú haces las cosas bien y te propones hacer las cosas bien y no te dedicas a pelear con los que de pronto ya hicieron las cosas mal, sino que reconfiguras todo lo que pasa en este espacio y haces las cosas como consideres que te va a ir mejor, pues las cosas pueden ir evolucionando, ¿no? Pero cuando te encasillas en que no es que fulanito, yo no estoy haciendo, pero es que fulanito hizo menos. O sea, en hacer eso, pues las cosas no van a evolucionar. ¿Y por qué estoy de acuerdo con la nueva elección? Porque todos tenemos perspectivas del mundo distinto y no necesitamos para poder complementarnos. De pronto Anno se enfocó mucho en la infraestructura, en la parte de infraestructura, invirtió mucho, invirtió mucho en lo de petróleo, invirtió mucho en muchos ámbitos específicos que tal vez Claudia Sheinbaum, claro que puede seguir invirtiendo, pero puede como que desarrollar otras partes. Sí, muy cierto. Entonces son cosas que se deben tener muy en cuenta al momento de optar por una reelección, ¿no? Sí, mira que, te iba a comentar una cosa, mirar la imagen de Siete, mirarla en la vestimenta, como está vestido, amarillo y como haciéndole alusión, yo no sé a... Pues voy a hacer, pues yo lo veo como el chaval ocho, no sé, porque el chaval ocho pues siempre cargaba esto, así, Tim, aunque eso está en moda ahorita. Bueno, no sabemos si tengan... Ay, no, es que Anno es muy tier... Ay, no, es que Anno es muy tierno. Yo creo que es un ejemplo en todo, en todo, en serio. Es una persona que da su opinión sin necesidad como de agraviar a la otra persona, que es una persona como muy centrada. Hay que ver esa cuando él habla. Una persona que, exacto, es una persona que primero se preocupa por su país y por sacar adelante su país y no anda como tan metido en cuánto invento mediático genera por ahí en el mundo. Es como muy centrada en lo que tiene que hacer. Se nos van las mañaneras, chicos. Ay, sí, las mañaneras son lo mejor. Bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal, activar esa campanita, compartir el video. También queremos decirle a todas esas personas que nos están siguiendo en KIT, que por favor vayan a su día 924 en YouTube y ahí estamos publicando videos todos los días. Así que los invitamos a... Por ahí John Dack nos mandó unas cositas. Ah, bailando al ritmo de la música. Bueno, sigamos, sigamos. Eso es verdad. Ando es muy humanista. Es demasiado humanista. Y siempre va a ser odiado. Algunos lo odian, pero muchos más los aman. Sí. Amor con amor se paga, seguido dijiste esa frase. Dejaste el cimiento para un mejor México, siempre buscaste la base. El pueblo que amó, que amá y que amará. Es una promesa, no te olvidará. Dar la vida para usted, mi señor. Gracias por a México darle amor. Gracias por escuchar las suplicas de todo un pueblo tan reprimido. Pero sobre todo mil gracias por dejar al país unido. ¿Cómo puedo ver el tren partir? ¿Cómo puedo ver el tren partir? Y un triste mirar. Me esconde aquellas lágrimas. Volverle. ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor. No nos fallaste ni decepcionado. Al pueblo mexicano. Y esta sería la canción. A mí. Y esta sería la canción. Estás bien. Mira lo corto. Ya me fallo en al aire. Esta es bien. No, es que... Y lo fuerte es que ya... Él dijo que ya se retira por completo. Es ya no verlo más en política. Y es como que... Pues uno entiende esa fase, ¿no? Pero... Prohibido llorar a partir de hoy. No, aquí es donde todos empiezan a llorar. No, es que ya los días ya son pocos. O sea, ya estamos 26 de agosto. ¿Cuánto falta para septiembre? Unos cuantos días. No sé realmente cuándo sea la posesión de... Creo que no tuve. No, es en septiembre. Sí, no, no tuve. ¿Seguro? No, es que el tiempo. No, es en septiembre. Bueno, yo tenía entendido que era en septiembre. El día de octubre. Ah, bueno. Nos queda un mes más, muchachos. Un mes más para llorar. Yo juraba que era en septiembre. Sí, yo creo que yo sabía que era en octubre, pero no sabía la fecha. Pero sabía que era por ahí el... Sí. Yo pensé que era finales de septiembre. Muchachos, bueno, no olviden. En octubre ya dijo Google dónde, qué fecha era. No, esas canciones... Esta canción me hace recordar mucho a esa canción de Enanitos Verde, amigo. Porque no precisamente por la canción como tal o por el ritmo, sino que cuando tú llegas a once, cuando estás en el grado once, cuando ya vas a dejar la secundaria, por lo menos acá en Colombia es muy... como muy común que se toque esa canción como unos días antes de que te gradúes. Entonces es como saber que ya pasaste esa etapa, que ya no va a volver, que ya... O sea, como que... Y empiezas a chillar porque ya no vas a ver a tus amigos sin fácil. Y todo eso. Así, así, así siento la canción. El mejor presidente que nos pudo regalar esta tremenda nación A nombre de millones de mexicanos que te digo esta canción Eres el abuelito más querido de todos y son los mexicanos O sea, el abuelito más querido de todos y son los mexicanos Que es muy bonito Y vamos a hacer dinero, o sea, las mañaneras, o sea, son algo épico O sea, el debería dar cátedra en la universidad mía, o sea, no necesito en la universidad Aunque el dio cátedra, ¿no? El da cátedra en la universidad de... El da una... Odió, no sé si da en ese momento, pero supe que dio cátedra Es que es una persona que en serio saca unos temas que uno dice ¡Wow! Me gusta mucho la forma de ser de él Mira que yo he aprendido mucho de Andro Y Andro me ha hecho crecer Me ha enseñado muchísimas cosas Muchísimo, muchísimo O sea, yo nunca había aprendido tanto Como lo que he aprendido de Andro en cuanto a administración pública Eso es verdad Nunca había aprendido tanto O sea, es que no se enseña ¿Sí? Sí, y lo chistoso es que cada vez que él dice algo O insinua algo, termina siendo cierto Me encanta, a mí me encanta Sí O sea, a mí no me pagan Por esto no me pagan nadie Es que yo vine porque aquí se a mí no me pagan Sí, a mí no me pagan nadie Si no, a mí me gusta La forma de Andro El trabajo que Andro hizo en México Me gusta Cómo el pueblo mexicano se ha borcado Cómo el pueblo mexicano ama a Andro Todo eso lo den amó a uno Es que sale Aunque cabe a uno que hay personas Pues que no están de acuerdo Y eso es muy normal Y eso es lo bueno Que debíamos de siempre aceptar todos los hombres De que no todo el mundo esté de acuerdo con nosotros Exacto Porque si todo el mundo está de acuerdo con nosotros No estamos haciendo las cosas bien Eso es verdad Todos cometemos fallas o tenemos falencias Y es de sabio reconocerla Y eso es lo que me gusta mucho de él, José Que él abre la puerta a todo A todas las críticas A todo lo que le diga Y sabe cómo responder Cuando considera que no No es algo que procede Chicos Es un caballero en todo el sentido de la palabra Chicos Nosotros nos unimos Al dolor Al dolor Sí Y es un nuevo presidente Que rompe con estereotipos O sea, tú nunca vas a ver un presidente Por ejemplo, acá en Colombia Que Cuando tú ves un presidente Que va llegando a algún evento Es una caravana larguísima Y el presidente no es que va al lado del conductor Va en la parte de atrás En medio de dos Escoltas Que están pues protegiéndolo Por si alguna bala Por si alguna cosa Y tú veías a él El conductor estaba aquí Él estaba ahí al lado Sacaba la cabeza Tocándole las manos a la gente Saludándolo A los niños Que si le daban algo Lo recibía Que si una comidita Que si un papel Que si necesitaban algo Siempre estaba como tan al tanto Y como tan al pendiente de su mente Que es algo que Es de admirar Porque en campaña Uno los ve así En campaña Mejor dicho Todos se untan de pueblo Todos son Todos aman al pueblo Todos quieren ayudarlo Todos quieren Mejor dicho Pero ya cuando se termina eso Y ya van a ocupar el cargo como tal Pues ya eso se termina Entonces es algo que uno dice Wow Que siga Y hasta los últimos días Porque hace poco estuvo como en una gira ¿No? Está haciendo la gira A nivel nacional en México Bueno muchachos Sigamos viendo Porque ustedes saben Que si no le corto a Lucy Mire aquí se queda Hablando de Cuando le encantó un tema Ya ustedes saben como es Ustedes lo que habla conocen Y así fue cuando él iba a rumbo A tomar el poder de posicionarse Sí Que le dijo como que En ti confío No nos dé fraudes Algo así Y él lo mencionó En el discurso Y ahí es que dijo Que la historia Es la que le iba a dar a él Bicicleta A dos Andrés Margarse la historia En el cielo Te ganaste la gloria Te recordaremos Con mucho amor A dos Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo puedo ver el tren partir? Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Guau Hasta siempre cabecita de algo Ustedes Me van a juzgar Pero no olviden Que todavía falta Que a ustedes Y a mí Nos juzgue La historia Viva la dignidad Viva México Dudo muchachos Dudo 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 Esa parada Llegan Y cerró Con la frase Con el broche Guau Es impresionante A nosotros Nos va a juzgar La historia Estos hombres Así son los hombres Que Dios Mira desde el cielo Es verdad ¿Cuánto lucho Uno para llegar Al poder? Por perseverar Y no quedarse Y no renunciar Antes de llegar Hasta ahí Por todo Lo que me ha enseñado Y nos ha enseñado A nosotros La perseverancia Hay que perseverar Y hay que ser constante Sí La intención ¿Cuál había sido Si hubiera sido Presidente Antes? Yo creo que la misma No sé Pero digamos que Uno se va Tanto luchar Lo llevó Como a tener Esta conciencia Y ese sentido De pertenencia Tan grande Por su pueblo Y decir Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Es que Andro Andro Lo que siempre Nos ha enseñado Es que Él no necesitaba Plata Ya Andro Puede decir Lo que sea Porque para mí Andro No le cogió Un peso A México Aunque Él supo Distribuir La riqueza De México Hoy en día México está Como en el séptimo Lugar Entre las potencias Del mundo Y México No está más arriba Por lo que Tiene el vecino Al lado Si México No tuviera El vecino Al lado México Tenía Una Dos Tres El vecino Del norte Si Pero digamos Que los tiempos De Dios Son perfectos Y si Él Como tú dices Tal vez Él tuvo que pasar Todas estas pruebas Es que fue mucho Lo que pasó A él Lo destituyeron La gente Lo tuvo que apoyar Pues para volver A poder Ejercer Un Un cargo Político Ya después Todos los años Que cada Seis años Él Trataba De llegar A la presidencia Y lo robaban Todo esto Cuando le metieron El Totazo en la cabeza Si O sea Todo lo que ha tenido Que luchar Él Es algo que Como tú dices Él perseveró Y su constancia Hizo que llegara Hasta Hasta este punto Y yo creo que También es por eso Que él decía No a la reelección Por una parte Es por eso O sea Ya Ya siente que Su ciclo Ya O sea Siente que Ya cumplió Con lo que Debe hacer Su consciencia Ya está limpia Ya Ya dejo a México En buenas manos Esperamos Entonces pues Así que chicos Si te gustó el video No olviden suscribirse Ativar esa campanita Compartirlo con sus amigos Y Déjale ese comentario Alba Lucía ¿No? Bueno Espero les haya gustado Mucho este video Y hasta un próximo video Recuerden Estamos en Asprilla 924 Así que En YouTube Como Asprilla 924 Suscríbanse Compartan Con todo Con todo Con todos sus amigos Muchachos Un abrazo Un abrazo